Haga el ejercicio de verificar los balances de los últimos seis meses de su cuenta de capitalización individual en cualquiera que fuere su administradora de fondos de pensiones. Con este ejercicio usted se dará cuenta de qué cantidad de dinero le fue restado de sus fondos de pensiones. En ese orden usted verá reducir lo que fueron los ingresos o los beneficios que usted tuvo por concepto de la inversión que usted hace día a día con la finalidad de que en el futuro, cuando ya usted no se encuentre en edad activa para laborar, usted pueda recibir una pensión medianamente decente. Entonces fue explicado por la superintendencia de pensiones que los dominicanos les fue reducido los beneficios que tenían, que ya formaba parte de nuestro patrimonio, los ingresos que tenían en sus fondos de pensiones. Todo esto bajó el supuesto de que los dominicanos debían asumir la apreciación del peso frente al dólar. En ese orden definitivamente, oigan bien lo que le estoy diciendo, no fue que hubo un evento extraordinario que de manera general repercutiera negativamente en nuestras economías, no. Lo que aquí pasó fue que lo que se vendió como un logro de manera general, o sea, que la apreciación del peso frente al dólar era un efecto positivo en la economía, que lo es. Las AFP decidieron de manera unilateral cargarnos el ajuste cambiario negativo a los ciudadanos dominicanos y restarnos de nuestras cuentas particulares de las administradoras de fondos de pensiones. Haga el ejercicio de...